No, nada más estamos viendo que se cumpla la ley de tránsito como debe ser, que no transgredan el reglamento. Nosotros no estamos en contra de que trabajen, nada más que al hacerlo cometen infracciones y la obligación del elemento de tránsito es elaborar la infracción que ellos cometen. No sé por qué se sientan ofendidos, por qué se sienten con cacería de grufas. Lo único que hacemos es pedirles que no se estacionen en franjas rojas, que no corten la circulación, que no se den vuelta en un, que no suben el pasaje sobre carril de circulación y que no entren en sentido contrario en el callejón porque obstruyen la circulación de los vehículos que vienen en flujo normal. Aparte de que al subir el pasaje en el callejón ahí obstruyen el paso de los peatones y los obligan a que den vuelta por el arroyo de circulación y ponen en riesgo la integridad de los mismos. Claro que no, no es cierto, pues nosotros estamos haciendo presencia ahí porque estamos viendo que se está generando un problema. Entonces, ahí hay unas paradas de autobuses, pues lógicamente que son los que están concesionados en el lugar. Los vehículos de alquiler que están haciendo uso de esa área no tienen una concesión para estar ahí. Son vehículos que vienen de otro lugar, vienen de Babilonita, vienen de acá, de otras colonias donde tienen el punto establecido. Entonces, están haciendo la función de ruletero. Entonces, no es correcto, pues ellos tienen un sitio establecido y ahí tienen que estar. Gracias. 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 Gracias.